Y no puedo ni pensar cómo será armanía Y acostumbrado a ser lo que me dio la gana Coronavirio ando aquí confineando Es una forma de decir lo que me está pasando Coronavirio ando aquí confineando Y si me puede el estrés salgo a armar como un rato Qué suerte que estás aquí Que estás aquí a mi lado Aquí confineando Coronavirio ando aquí confineando Qué ganas tengo de salir por la puerta subiendo Y no puedo ni pensar cómo será armanía Y acostumbrado a ser lo que me dio la gana Coronavirio ando aquí confineando ¿Qué ganas lo mismo? ¿Qué ganas lo mismo? Coronavirio ando aquí confineando Coronavirio ando aquí confineando Coronavirio ando aquí confineando Coronavirio ando aquí confineando Está muro al mismo? Que no se puede vender Claro que se mu ¡Coronaví, coronavirus! ¡Coronaví, coronavirus!